¡Ahoi! Mi nombre es PIN. Quiero comentarles cómo un día decidí y entendí que había que ser ciudadano, ciudadanos deliberadamente. Fíjense que un día venía yo gozando cómo iba peleando, peleaba divinamente bien el barco. Peleaba a las olas, rico. De repente, en un momento dado, me rabasa una lancha. Me gusta llamarles los smokers. Esta lancha, de repente, por la borda tiró una bolsa de basura. No les puedo explicar la rabia que sentí en ese momento de que no podía hacer absolutamente nada. Bueno, pude gritarles algunas cosas, pero no pude hacer nada. No podía maniobrar para regresar y recoger la basura. Algún tiempo después, bastante tiempo después, sucedió lo siguiente. Empecé a pensar que había un tema entre ciudadano y habitante. Y déjenme les explico estos dos conceptos. Para ser habitante de un territorio, basta con tener los pies dentro de él. Nada más. Ninguna otra responsabilidad más que tener los pies dentro de él. En cambio, para ser ciudadano, implica cargas importantes. Muy importantes en el sentido de respeto, de tolerancia, de apertura, y sobre todo, de estar abiertos a lo nuevo. Tiempo después del suceso que les acabo de contar del velero, tuve la oportunidad de estar yendo por alguna calle de la ciudad. De repente, me di cuenta que de la ventanilla trasera de un taxi, salía volando una lata de cerveza. Ay, ahí sí. No aguanté. Perseguí al taxi. Lo alcancé. Lo paré, como policía, y le dije, ¿podemos hablar? Y él me dijo, estoy llevando a una persona, comprenda. Le dije, sí, sí, lo entiendo. Inclusive, veo que el señor me parece que no es de aquí de Mérida. No, no lo soy, contestó él. Y yo le dije, mira, lo que acaba de hacer tu pasajero, también es tu responsabilidad. Yo me siento sumamente ofendido por lo que acaba de suceder. Yo no lo haría. No lo haría en tu tierra, ni lo haría en la de nadie. Yo creo que sería importante que regresáramos estos 100 metros que acabamos de transitar todos y podamos recoger la lata. La verdad es que me encantó porque sí se pudo hacer así. Regresamos, recogimos la lata juntos, les di las gracias. Bueno, este ejemplo me va a servir para poderles explicar cuatro elementos muy importantes. Estos cuatro elementos tienen que ver, primero, con uno mismo, con la autogestión de tu ciudadanía. En segundo, tiene que ver con tu conciudadano, cómo lo quieres, cómo lo tratas y cómo te trata él a ti. El tercero tiene que ver con un elemento sumamente importante, que es la gente que viene de fuera hacia aquí, que trae cosas muy interesantes, cosas muy nuevas, cosas que nos enriquecen, pero que también nosotros tenemos que tener la firmeza de poderles decir que esta es nuestra tierra y que nos encantaría que hicieran las cosas de la manera en que nos gusta hacerlas. Desde luego que siempre aprendiendo y siempre teniendo en cuenta que lo que nosotros queremos es vivir felices. Porque déjenme decirles que ser ciudadano es muy placentero. Les voy a platicar. Cuando niño, me acuerdo muy bien de algunas campañas publicitarias. Esas campañas que realmente después de tanto verlas, te marcan la vida. Por ejemplo, había una que decía, Amanda, ciérrale por el tema del agua. Había una también que decía, ponga la basura en su lugar. Papelito que encontré por acá. La otra, que seguramente a mis padres aquí presentes les hubiera encantado que hubiera funcionado, hubiera sido, hijo, cuando salgas de tu cuarto no olvides apagar la luz. Desgraciadamente, hemos llegado a un momento en el cual hay muchos cambios. Los cambios son globales. Los cambios son universales. Si nosotros no estamos preparados, si no estamos convencidos para lo que vamos a hacer, es mejor que podamos agarrar todos los valores y meterlos dentro de una canasta, revolvernos y vamos a ver que va a salir una sola cosa. Un individuo. Ese individuo eres tú. Si tú puedes aprender a respetar, autogestionarte, a tener muy claro qué es lo que quieres hacer con tu vida, vas a poder realmente gestionar esa ciudadanía. Hace un poco de tiempo también conocí algunas personas. Estas personas me preguntaban que por qué todo el tiempo hablaba yo sobre la ciudadanía. Bueno, es que realmente es tan interesante ser ciudadano cuando uno medita, cuando uno se pone a pensar en todas las cosas buenas que puede estar el ciudadano, como por ejemplo, ¿se acuerdan de aquellas gentes que sacaban su mecedora a la escarpa y gozaban del fresco del anochecer? Pues eso es ser ciudadano, es autogestionar tu ciudadanía, es aplicarte y hacer ese espacio tuyo. Tenemos que aprender a gozar esas partes, pero también que las personas que están junto a nosotros lo entiendan. Lo que va a pasar es que se va a crear una partícula virtuosa. Va a ser un círculo virtuoso. Lo que vamos a empezar a sentir con los demás, cuando uno recoge un pedazo de papel de la calle que uno no tiró, no va a ser, oye, mira, este joven recogió un papel, qué bárbaro, un aplauso, tiene una calidad cívica impresionante. No, no se trata de eso. Se trata de que uno haga las cosas y uno entienda las cosas sin que nadie le tenga que decir y tampoco se hagan por temor a la ley. En otras palabras, gestionar nuestra ciudadanía. Yo creo, estoy seguro que si ustedes se ponen a pensar y a meditar con la persona de al lado, con la persona de enfrente, viendo en los ojos, sinceramente, van a poder comprender la fuerza de lo que les estoy tratando de explicar. Creamos en algo. El miedo al fracaso siempre acaba con todas esas grandes expectativas. Yo lo que les quiero pedir es que dejen a un lado el fracaso, que se avienten, que lo hagan. Hoy estoy aquí con ustedes gracias a la invitación de TED. Hace mucho tiempo que yo quería decir y gritar que soy un ciudadano, que me gusta ser ciudadano, que toda mi formación durante mi vida me llevó a ser un ciudadano, orgulloso de mi ciudad, orgulloso de mi gente, orgulloso de lo que hago y de lo que planeo. Pero hay un elemento que no quiero dejar pasar y creo que es también muy importante para todos los que estamos acá, las generaciones futuras. Las generaciones futuras no pueden gestionar en estos momentos su ciudadanía, son los habitantes en este territorio. Entonces tenemos que planear nuestras actividades y ejercer nuestras economías con una sostenibilidad y una sustentabilidad. Tenemos que sinceramente hacer, apropiarnos de ese instante y hacer que ese instante sea el apropiado. Yo hoy vine aquí para hacer una propuesta con ustedes. Hagamos una comunidad de ciudadanos. Hagamos una comunidad de ciudadanos con apertura, con tolerancia, con respeto, abiertos a lo nuevo y reiterando que no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que estar conscientes. Esta ciudadanía realmente la van a aprender a gozar día a día, porque así es como se construye. Yo les quiero invitar a que ustedes hoy recuerden esta tarde con orgullo, que recuerden este instante en que ustedes se están sintiendo con ciudadanos conmigo y yo con ustedes. gestionen deliberadamente su ciudadanía. Yo hoy, frente a todos ustedes, reitero que soy ciudadano meridiano y muy feliz. Muchas gracias.